Siempre hablaba de la conspiración judeo-mazónica. Es la única huella que existe. En pleno caos social van a negociar su jugada sucia. Arreglan medio barrio y te sonríen con astucia. Ahí va la farsa. Mientras te vas pensando en ver al parça. Vancaja te saca la vida o te quita la casa. Te quita la casa. Es una chan tu cuello que impacta. Banqueros se frotan las manos al oler tu pasta. Y lo que no te quitan te lo gastas en bienes innecesarios. Su dilema es monetario. Ven que tú deshasta de ti mismo y tu valía. Te pelan a sangre fría y no te basta. Todo es cuestión de aplastar la fía. Se mete en KO en Libia. Control mental mediante el cine. El hotel es un crimen. Hoy la misión sentirte libre. Y eso es imposible. Democráticamente imposible. Dime qué sabes sobre el mundo y para qué sirve. Deberían de meterle una pala a Rockefeller. Aunque nada cambie. Ponles de rodillas y que felen revolución. Vais a jalar de mis caceres. Esto es un placer. Es el vomitar y así aciebes que sobre un Mercedes. El vomitar y así aciebes que sobre un Mercedes. Esto es un placer. Es un placer. Para comer hay que trabajar, pero si nadie no está. La oportunidad irá hacia adelante. Voy a reventar. Quiero dejar de hablar del futuro con miedo. Mirar al cielo y saber que entonces sí puede. Para comer hay que trabajar, pero si nadie no está. La oportunidad irá hacia adelante. Voy a reventar. Quiero dejar de hablar del futuro con miedo. Mirar al cielo y saber que entonces sí puede. Vivo en mi mente desde siempre, quieres ver mi verdad, vente Están matándonos despacio y no nos damos cuenta gente Nos explotan, investigan, manipulan y nos venden Nos controlan, nos comparan, nos manejan y nos mienten Nos fumigan desde el cielo y cambian el rumbo del viento Nos impregnan de sus mierdas y hablan del cambio del tiempo Están a tiempo de siempre en el caos en esta tierra Lanzo un mensaje por si no te has enterado El mundo en crisis, libran guerras, España sigue con déficit Es difícil el no incidir si cerca se ve el fin Nos estudian día a día, tu anti-Facebook son espías Son programas de la CIA y hoy por hoy de ellos te fías Solo somos lo que quieren, nos hacen reír y hieren Somos los hilos que mueven, nos engañan y nos deben Mientras hombres y mujeres mueren en busca de paz Ellos provocan falsas guerras por enriquecerse más En la actualidad el mundo está buscando la verdad No somos parte de un sistema de igualdad Somos presas de un problema en cuanto al mandato global Somos ratas enjauladas en espera a ver qué va a pasar El tiempo pone a cada noche global Estamos viendo a la novia caer No me deja alcanzar el futuro conmigo, conmigo me deja Vamos a ir a la calle, no me deja caer El tiempo pone a cada noche global Estamos viendo a la novia caer No me deja alcanzar el futuro conmigo, conmigo me deja caer Esperando el anticristo, predicando Nostradamus Esperando el meteorito que reviente donde vamos Su libro de contexto que le sirve de pretexto Para impulsar una guerra contra los otros del resto Inaugurando centros para John de Roquefuelen Restaurando dinosaurios para sus bienes inmuebles Con la sangre en sus manos, la de aquellos que mueren Que pesa más que el agua, que no mezcla con aceite En una guerra como un orguelo de Verne Esperan por un platillo volador que se los lleve Le temen a la yatola, por eso cargan pistola Porque sin Hansa ni Tai se cuesta caro decir ola Le temen al quisqueyano que ha luchado con la sola Tanto más que el propio Hitler, tanto más que a la yatola No les importa ni Yemen, no lo escucho en su discurso Le temen al socialismo y a perder esos recursos Son enemigos de Castro y el loco en North Korea Pero en la muralla china se les sale la diarrea Olimpiadas en Pekín, manufactura Shanghái Se olvidaron del Tibet y su hipócrita Dalai No les importan los burdos que masacran en su orgía Temen perder el apoyo de sultanes de Turquía Regañándolos de Siria, pero no los de Israel Con su récord en la zona, ¿cómo le van a creer? Esperando el día de invadir a Normandía Tienen que inventar sus monstruos para matar ese día Para acumular recursos, más fuentes de energía Temen que pueda ser ruso, el autor de otra elegía Ellos esperan que todo se escriba con la derecha Quieren este lado duco y emboscarnos en la brecha Pacificar los rencores, centro saca hasta Oaxaca Lo que tienen es jaqueca y el imperio contra saca Quieren saquear el Esteba antes que Vader se muera Sobrevivir en la Galia para morir como César Como la armada insensible de Felipe y su princesa Como el reino de Victoria con su Navy de Inglaterra Temen que el nieto de Gandhi tenga bombas nucleares A la debacle del dólar y activar sus militares Ellos le temen al euro y a la corte de Bruselas Nueva Granada abrazada con su hermana Venezuela Son enemigos del cambio, socios del interés Porque esta guerra del opio no es por mí ni por usted Esperan el 2012 los mayas de Mel Gibson Contra las fuerzas del diablo y vender mucho pospón Celebrar Semana Santa viendo la crucifixión Sin entender un carajo lo de Cristo, su pasión Predicadores de tanques con aviones a la muerte Estos diez de vacas placas y de contagios y peste Le temen a siete otros en el grupo de los ocho No le baste el pedacito que le resta del bizcocho Esperan que otro Clemente resurja de los aviones Aterriza en la Florida Central con altos sonores Esperan un kamikaze que invite a General Motors Le esperan que resucite Tito en el cuerpo de Coto Soñando que sea viernes cuando se despierte el lunes Esperan en la parada los biles y los cubones Esperan por un cantazo que los lleve a las estrellas Esperan por una bala que los saque de la guerra Esperan en las esquinas la puta es un millonario El código iluminati, masones y reptilianos Unos con ansias esperan el cheque de la quincena Su buche de metadona, su novio la quinceañera A los nueve meses un niño, otro en la fila del loto Amores en los moteles, espejos y amores rotos Esperan una cartita a los presos y los soldados El padre por su chamaca, la esposa por su borracho Esperan un meteoro, que el oro llueve en el barrio Un solo globo en el aire, finales varios Finales varios Días de odio Esto es InforRaps Volumen 2 MEC Primero ponde presidentes a una marioneta Un títer en la oposición y que nadie lo sepa La meta, reservar el viejo cuento Que no se entere el pueblo, de que va el sistema Reúne a unos pocos pa' llevar el mundo Elice de multibillonarios, sin escrúpulos Costean las campañas, por eso no me engañan Políticos con 20 veces detrás de culo Mete a la prensa libre en un agujero Haciendo de las agencias a los lobisueños Las noticias pasan por el filtro de los inversores Alterando las opiniones del pueblo Enriquece sindicatos, dinero por callarlos Confecaría pa'l que menos joda al empresario Mantén contento al burro, con gran hermano y fútbol Que no se quejen el curro, mientras lo están estafando Controla la educación, creando esclavos sumisos Presidiendo una foto del rey o un crucifijo Prepara a los críos pa' currar agradecidos Dos o tres turnos seguidos pa' subirles 20 euros y el fijo El mercado por encima del gobierno Las decisiones las toman quienes ponen los precios Como tiros en la nuca Como el terrón de azúcar que nos lanzan estos hijoputas Gobernando en la sombra, nadie los nombra Entran en trombas, son el nuevo orden mundial Nuevo orden mundial Manecan la economía, los jueces, la policía Los soldados como deida del som El nuevo orden mundial Nuevo orden mundial Crea una distracción mediática y amala terrorismo Demoniza sistemas equitativos como el marxismo Reinventa el socialismo, privatiza empresas Mamadas bajo la mesa o entrevistas de trabajo Bajo cero caen los cuerdos obligando a hipotecarse Por un piso aún por pagar, ¿quién cojones va a quejarse? Es como fugarse de arcade Luchar contra una maquinaria hecha pa' llenarte Inventa falsos enemigos de pais o doctrina Ficopatiotismo controla a los ignorantes Hacen antes de que explote la limusina En el próximo G20 CCD y Dinamita Evita a los países que no entren a la partida O invádelos porque hay armas de destrucción masiva Vela suda el IVA porque el dinero es etéreo Lo único verdadero, el poder de los banqueros Arrasan como el fuego en la selva virgen El mercado de valor es suyo y no lo finquen Su cara esconde, su realidad leyenda urbana En su contra estas palabras, la realidad es triste Una pirámide, la base es la que soporta El peso de millonarios, monarquías y despotas No vale marcar una X cada cuatro años Amasaremos daño a quien manda en la sombra Gobernando en la sombra, nadie los nombra Entran en trombas, son el nuevo orden mundial Nuevo orden mundial Manecan la economía, los jueces, la policía Los soldados con modera de son El nuevo orden mundial Nuevo orden mundial Manecan la economía, los jueces, los jueces, los jueces Los jueces, los jueces, los jueces, los jueces, los jueces Por lo que veo ahí fuera, todo está mal descrito Meten un chiron al que roba para darle pan a su hijo Y el que ves en el Mercedes, curran ese banco Nos roba el futuro, tiene autoridad sobre el delito Putos tipos salen impunes Su apariencia les cubre, más falsos que cantar con autotune Todos modimos y cruzamos el túnel Todos sufrimos y gritamos y alguien viene y nos pulsa el mute Muteame, puteame, ven y jódeme la vida Ten cojones, muéstrame tus dones Pa' quitarme lo que es mío con trailers y camiones Búscame, tengo más clones pa' evitar tus maldiciones La sociedad no se hunde, se hunde su sistema Su pasta de mierda ya no se quema Porque ya no le sirve el papel Lo prefieren virtual y poner un microchip de monedero bajo tu piel Es verichip y mondex, el puto gran totem Tras una mariposa morada Todos ellos se esconden Te quieren controlar, tu vida es tuya Pero quieren saber en todo momento dónde, cómo estás Donde mire, ya nace, se perdió Nadie se crea de lo que sale de su voz Si quieres un cambio Alza tu pleno, hombre de la revolución Donde mire, ya nace, se perdió Nadie se crea de lo que sale de su voz Si quieres un cambio Alza tu pleno, hombre de la revolución Yo no rapeo sobre gilipolleces Ya me conoces, me sobro con creces Nada me entorpece Siempre sigo pa'lante Nunca te adelantes El acontecimiento más importante está ahí delante La vida misma, la existencia El carisma, la coherencia, la autoestima Eres culpable en las leyes Pero pa' Dios eres la víctima Soluciones mínimas Las que ponen gubernantes a una crisis marginal Promovida por tus sellos Mandatarios y banqueros Son monarcas, embusteros, susurreros De nuestro dinero Dejaron las arcas vacías Y ahora aquí necesitamos su ayuda Nos atacan ya por jaurías Se siente que miente La gente presiente un cambio De forma consciente A ellos les ofende No lo pongo en duda El fin del dinero, deuda Me la pone dura Tardan las faturas Todos se revelan El mundo está ardiendo Puta, salve ese quien pueda Eso es lo que quieren y prefieren que suceda Nosotros haremos lo que les duele Unirnos sin bandera Porque Mireia nace y se perdió Nadie se crea de lo que sale de su voz Si quieres un cambio Alfa, tú pon el nombre de la revolución Porque Mireia nace y se perdió Nadie se crea de lo que sale de su voz Si quieres un cambio Alfa, tú pon el nombre de la revolución Yo tengo 26 años Y he visto como se deterioraban las condiciones de trabajo O luchamos para conservar lo que ya habíamos conseguido Nos pelearemos hasta el final contra la reforma de la jubilación Nosotros pensamos seguir hasta el final Lucharemos hasta el final Seguiremos mañana Iremos a manifestarnos también durante las vacaciones Ahora ya es el momento de la reacción Y no necesitamos partidos políticos ni partidos económicos No necesitamos nada de eso Nos bastamos y nos sobramos Pero aquí y nos vamos con aquí Los creores de los gente Incluso a los mejores paneles A los trasladados en los minutos Bueno, siempre me debemos latir a esta caja Allí se lleven con nosotros Nosotros queremos que nosажу ¡VamosAlte lo sabes! ¡Vamos durch! CackQué